A ver, mamita Rosa Es muy bella, vecina Por favor, por favor Por favor, esposa de Julián O vaya, Camila Bo, por acá pasa Camila Hola, ¿qué pasa? Listo, muchachos, ya para acompañar A la medida de Colegina Y a seguir Quiero decir Que es la normativa El Camilo está presente con los albas El Camilo Recepciona Al gozo ¡Golquartina! 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 ¡Alta el mejor! ¡Aunce hermanos! ¡Salí, salí, salí! ¡Ay, está! ¡A esos hijos! ¡Golquartina! 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 ¡Aquí está la familia Castro! ¡En la familia Santa Santa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 A la segunda, tercerita maestro ¡Listo! Y ahora sí ¡Vamos, maestro! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 2.000 soles por allá, más chalina, 2.000 soles por acá, chalina también por acá, hay 1.000 soles por acá, 1.000 soles, 2.000 soles por acá, 2.000 soles por acá, 2.000 soles por acá, 6.000 soles por acá, 5.000 soles por acá, 2.000 soles por acá, 3.000 soles por acá, ¡Gracias! 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 en todas las federaciones a quien cree en el abrazo a la paz bien señores de lucho que tenemos que vivir en una de las hermanas los que tenemos guardados en unidad capaz de ser desahogadas se tenga una paz gracias 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 fácil κι ¡Gracias! 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 ¡Felicidades, felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Dios mío, ¡Gracias! Estamos viviendo un milagro de hoy Comandante de su fono Que da la carrera Que sale el balance en los Estados Unidos 13 de enero 25 mil dólares A 5 mil dólares Muy orgulloso Que está en fin Ya está, ya está, ya está, no sé, el barco musical de Serena Vargas. Ahí están los mexicanos. ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Ahora sí ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Eso, eso! ¡Ahora! ¡Eso, eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y así bailamos! ¡Alectora de casa! ¡Los amigos! ¡Los hermanos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahá en los Estados Unidos! Edward Tureta Condor, Melisa Astro y la Pequeña Rolette Saludos mis amigos Y así estamos en Lima la capital Mira acá todos, uno a dos Y así debe, en el comité con los venidos En el pasado, con el presidente Casalíos ¡Muy bien, Cristina! ¡Muy bien, Cristina! ¡Muy bien, Cristina! ¡Muy bien, Cristina! ¡Uy, la gallina, la gallina! mañana para la resaca el caldo de gallina también el saco de papas avanzamos, avanzamos ya se ve el último partido los partidos eso ¿qué pasa? 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 el saco de papas el saco de papas las frutas el saco de arroz el saco de papas 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 ¡Ay, ay, ay! ¡El saco de papas! 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 ¡Se vienen los frutas! ¡También se viene el saco de papas! Ahí está el saco de arroz, cinco kilos de arroz. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Una más, una más! ¡Ahí está la fruta! ¡Ahí está la cangola, también las galletas! ¡Eso! Ahí están las papayas, llegaron las papayas. ¡Ahí está la fruta! ¡Ahí está la fruta! ¡Ahí está la fruta! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 Siempre vuelve con el ingenio ¡Gracias! ¡La Santa Gua! ¡Gracias! 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 ¡Llegó la gallina para el canto mañana! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Espengamos esa gallina por ahora! ¡Gracias! ¡Ay, espengamos que jugamos! ¡Gracias! ¡Así! ¡Gracias! ¡Llegó a la serie! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Una más, una más! ¡Eso! ¡Uy! ¡Abajito, bajito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora sí, señores y señores, dando pase a los líderes de la ciudad! ¡Eso! ¡Eso sin 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 sin! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo dicen? ¡Aguien sale! ¡Aguien sale! ¡Aguien sale! ¡Aguien sale! ¡Arriba!